Como parte del desarrollo cultural, la Alcaldía de Mérida inauguró el Simposio Cultural y Diversidad 2018, donde la alcaldesa de Mérida, María Fritz Sierra, afirmó que debemos preservar y conservar lo importante que es la cultura. Por su parte, manifestó cuáles son las acciones y logros que se han hecho en colaboración con el INAH, vecinos y asociaciones civiles. En cuanto a monumentos arqueológicos, emprendimos 70 acciones de limpieza directa en 10 contextos de monumentos y de retiro de pintas sobre monumentos arqueológicos. Esto último, en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la participación de vecinos, asociaciones civiles y jóvenes prestadores de servicios sociales. Aseguró la alcaldesa que Mérida es una sociedad amable y segura, que valora el patrimonio y la calidad de vida. Con imágenes de David Seed e información precisa, Hernán Izquierdo. Eclipse, Televisión Digital.